Estamos esta noche con el senador de C. Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, Álvaro. Buenas noches. Aquí, solitos con Álvaro en el Congreso Nacional hasta ahora. Sí. Oiga, para hablar de los 50 años de la conmemoración, lo que dejó, algunos hablan de un quiebre después de todas las tensiones entre la oposición y el gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes del ADC? Que no es gobierno, ¿apoco está en oposición? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Álvaro, la verdad es que cada uno de nosotros tiene la libertad y el derecho de tener su propia interpretación u opinión respecto de las causas y las consecuencias del golpe de Estado. Pero también cada uno de nosotros hoy día goza de la libertad y el derecho que por culpa de nosotros mismos perdimos y nos costó tanto dolor, sangre y miedo recuperar. Hoy día tenemos libertad y democracia y lo importante es no olvidar cuáles fueron las causas que llevaron a este quiebre institucional con una dictadura que en su momento fue brutal respecto de la represión, la tortura, la muerte, la desaparición, cosas que no podemos olvidar. Sin embargo, tenemos que buscar la manera de sanar estas heridas y que claramente no han sanado. Hace 10 o 20 años atrás pensábamos que podíamos ir avanzando en esto y hoy día el debate, la polarización y algunas posturas demuestran que no están del todo cerrados y eso nos desafía y nos obliga a redoblar esfuerzos para intentar esa sanación nacional, Álvaro. Sí, senador, yo le preguntaba porque cuánto influye en lo que viene, el clima que se vivió estos días, este quiebre que dicen derechamente algunos en la oposición, vienen las reformas, vienen proyectos de ley importantes, viene una agenda legislativa bien fuerte y uno dice, digamos, las posiciones se endurecieron muchísimo en estos días. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lamentablemente se ve así y pareciera ser que es así, independientemente de que hoy día en el Senado hicimos un acto de reflexión en donde primó la altura de miras, aun cuando hubo distintas opiniones, primó el respeto, primó la necesidad de que cada uno desde su propia tribuna, más que trinchera, su propia tribuna pueda establecer su propia verdad y tratar de construir una en su conjunto. Y recordemos que en el Senado están la mayoría de los presidentes de los partidos políticos, por lo tanto, la actitud que hoy día tuvimos en el Senado y esa altura de miras para cada uno decir lo que pensaba respecto de la historia, pero también sobre el futuro, yo creo que es un buen augurio para que entre los partidos políticos podamos superar este clima tan tenso que se generó, en donde, debo decirlo, el gobierno no colaboró como esperábamos que lo hiciera, porque por un lado el presidente de la República pedía unidad nacional, pedía mirar hacia adelante, terminaba de pedir y luego golpeaba, y eso generaba una reacción inmediata. Yo creo que se pudieron haber evitado una serie de reacciones, creo yo, innecesarias si hubiese habido una premeditación en el buen sentido para evitar que palabras saquen palabras o actitudes generen actitudes que no colaboran. Hoy día lo que tenemos que hacer es ver cómo entre todos recuperamos el clima de la fraternidad política y dejar de lado definitivamente la violencia política. Ese ha sido el ánimo hoy día, en la tarde, en la sesión especial Álvaro en el Senado. ¿Por qué se logró en el Senado lo que no se pudo lograr a nivel nacional o a nivel de conmemoración central, como por ejemplo la del día de ayer en La Moneda? ¿Por qué en el Senado se pudieron poner de acuerdo, uno dice, desde republicanos hasta el Partido Comunista en una declaración común? Sí, bueno, no solamente en la declaración, sino también en las intervenciones. Hubo declaraciones diferentes, pero en ningún momento hubo violencia verbal ni tampoco intención de agredir. Siempre tratando de colocar los puntos de nuestra propia opinión, pero mirándolos en el contexto al desafío del futuro. Yo la verdad es que hubiese querido que eso mismo primase en la forma en cómo el gobierno organizó los actos, en las cosas que se dijeron, en las que se hicieron. Yo entiendo que el presidente le habla a sus partidos, a su núcleo duro, a la izquierda dolida, a la izquierda aún sufriente producto de las violaciones de los derechos humanos donde hay muchos familiares comprometidos y muchos de ellos desaparecidos todavía. Yo lo entiendo, pero el presidente de la república es el presidente de la república. Está por encima de su propia ideología, de su propio interés, de su propia visión partidaria. El presidente de la república tiene que ser el presidente de todos los chilenos y nunca debió haberse perdido ese foco. Es cierto que el presidente tiene un compromiso con su mundo político, pero no puede olvidar que es el presidente de la república, de todos nosotros. Y ahí esperábamos una mayor apertura, una mayor amplitud, pensando en que estas heridas deben sanar y tenemos que rápidamente tomar el futuro. Bien dice Álvaro, tenemos desafíos que no pueden seguir postergándose. ¿Qué explicación le damos a los adultos mayores que producto de estos desencuentros las posibilidades de llegar a un acuerdo previsional se posterga? ¿Qué posibilidades tenemos hoy día de tener financiamiento si no logramos tener un acuerdo que le han llamado el pacto fiscal? ¿Qué posibilidades tenemos de tener una mejor salud pública y una mejor seguridad si no nos ponemos de acuerdo? Y eso yo creo que el resultado de muchas de las intervenciones y discursos no colaboraron. Así que tendremos que hacer un doble esfuerzo porque cada uno de nosotros intente hacer converger a los intereses políticos en lo que a la ciudadanía le interesa. A la ciudadanía hoy día le interesa cómo le resuelven los problemas cotidianos. Problemas de empleo, problemas de ingreso, problemas de crédito, problemas de salud, problemas de seguridad. Esos son los problemas que hoy día le empiezan a preocupar a la gente. Senador, le quiero preguntar también por... Y eso debería ser el foco hoy día del gobierno. La declaración de la democracia cristiana, ¿no? Por estos días, bien autocrítica, también con una mirada histórica de hoy, de lo que pasó hace 50 años. ¿Cómo se fue gestando esa declaración? Y finalmente, ¿qué importancia usted le asigna respecto a algo que siempre entra al debate, que fue el papel de la ADC en la unidad popular, en el golpe y lo que vino después? Creo que hay mucho mito en la historia respecto del comportamiento de la democracia cristiana. Y recordemos que la democracia cristiana, desde sus orígenes, derivado de la falanja, fue un partido progresista, fue un partido que buscaba los grandes cambios. Fue el partido que propuso la revolución en libertad, los cambios profundos, pero en tranquilidad y libertad. Y la defensa de la institucionalidad, de la constitucionalidad, hizo que, en su momento, la democracia cristiana fuera oposición al gobierno de Salvador Allende cuando el presidente Allende había perdido el control de sus propias fuerzas. Recordemos que parte de sus propios partidos buscaban la vía armada para poder avanzar más rápido en lo que buscaban como un socialismo democrático. Y ahí se confundió. La democracia cristiana tuvo una postura súper clara respecto de la constitucionalidad. Pero en el momento del golpe, claramente, algunos titubearon y señalaron cuestiones que hoy día nosotros no compartimos. Y en su momento, recordemos que la carta de los 13 fue el día 13 de septiembre, dos días después del golpe, condenando el golpe. Y no era cualquier militante. Eran 13 líderes de la democracia cristiana. Y acto seguido, dado que los demás partidos estaban siendo perseguidos mucho más que lo que al principio fue la democracia cristiana, le tocó a la democracia cristiana organizar la resistencia y la organización de aquellos líderes que le decían a la dictadura que basta de abusos, basta de torturas, basta de desapariciones. Y fue Frank Montalva quien la impulsó y le costó la vida. Luego, con el tiempo, otros líderes surgieron, como Gabriel Valdés, como Patricio Elwin, junto con Ricardo Lago y otros grandes personajes de nuestra historia reciente, para organizar la Alianza Democrática. Y después todo el trabajo con el No y todo lo que siguió después, la concertación y la nueva mayoría. O sea, podemos organizarnos. Y la democracia cristiana ha sido un elemento importante. Ha habido muchos mitos sobre su comportamiento, pero siempre hemos estado del lado de la persona humana y también de la defensa de los derechos humanos a todo evento. Sí. Finalmente, Senador, esta carta que hoy día se hace pública de algunos oficiales, algunos condenados que están en Punta Peuco, pidiendo con miseración, por un lado, pero también pidiendo que los altos mandos reconozcan y de alguna manera liberen de responsabilidad, sobre todo a los suboficiales. ¿Qué opinión le merece? ¿Hay que estudiar eso? ¿No tiene sentido? ¿Cómo lo ve usted? Siempre tiene sentido, Álvaro, cuando alguien quiere decir la verdad, cuando alguien quisiera aportar información que hemos estado solicitando, particularmente, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante 50, 40 o 30 años. Toda la búsqueda que se hace después del informe Rettig, a principios de los 90, quedó truncado por el pacto de silencio. Hay cuestiones que han descubierto la justicia, pero tenemos a mucha gente aún desaparecida y muchos hechos ocurridos, sencillamente porque nadie de los que aún viven, siendo oficiales en su momento, o siendo miembro de la Fuerza Armada, a que conocieron, no se atrevieron o no quisieron decir. La carta que suscriben estos 27 oficiales pidiendo un tratamiento particular, hoy día escapa al rol del gobierno del Congreso Nacional. Hoy día está en manos de la justicia y será la justicia la que recoja esta solicitud y la transforme en algún tipo de beneficio, si es que cabe. De otra manera, habría que iniciar un proceso de modificación de ley que hoy día no existe. No hay ningún proyecto que vaya en esa dirección. Hoy día está en manos de los tribunales de justicia. Y en buena hora, si hay oficiales que están disponibles a entregar información que permitan recuperar parte de la paz familiar de los familiares detenidos desaparecidos, en buena hora. En buena hora. Háganlo. Es lo que siempre se le ha pedido tanto a la gente que está hoy día recluida en Punta Peuco como otras personas que han circulado en ese entorno que generó tanto dolor. Muy bien. Le queremos agradecer al senador de la C. Iván Flores por esta conversación aquí en Tele 13 Noche. Muchas gracias, senador.